Y vamos a revisar qué es lo que pasa ahí en su barrio. Les contamos que moradores del sector San Isidro del Inca, el norte de Quito, solicitan a las autoridades reparen la calzada. Los vecinos dicen que hace varias semanas se está formando un profundo hueco que dificulta la circulación. Desde lejos solo se divisa una madera en medio de la calzada. Los vecinos de San Isidro del Inca decidieron colocar esta rudimentaria alerta en vista de los accidentes que se suscitaban a causa de este profundo hueco. Son un poquito descuidadas las calles en este sector, huecos, baches, en todo el sector tenemos un problema. Les digo en algunas partes que ni siquiera hay estas señales en donde uno a veces en la noche no se ve o en la lluvia mismo se tapa y pues ahí los vehículos se estropean. La comunidad asegura haber reportado el daño que entre los principales problemas genera tráfico e impide que los vehículos ingresen con facilidad a sus parqueaderos. Hace dos meses, ¿qué va a hacer? Por eso me voy a leer, de hecho, que arregle, pero nadie no viene a arreglar nada de eso. Prácticamente se inició este proceso hace unos tres meses atrás. Hemos informado a las respectivas autoridades, pero como usted ve, sigue el orificio ahí. Si uno se acerca, se ve una profundidad que va hacia el subsuelo. Los motociclistas dicen sentirse aún más afectados. El temor es que las intensas lluvias incrementen el inconveniente. Creo que está yéndose por dentro el agua, no sé qué está pasando. Algunos perros se han escapado de irse al hueco. El hueco está ubicado entre las calles de las algas y de las frutillas en el norte de la capital, junto a escuelas, conjuntos habitacionales y varios locales comerciales. Les informó sobre los motociclistas.